Hoy una seguidora de Corporesano nos pregunta por qué en el periodo de menopausia las mujeres tienden a engordar, a tener más peso. La explicación es simple, es un tema completamente hormonal. Por un lado, se disminuye los niveles de las hormonas que regulan el apetito, como pueden ser la leptina o las betaendorfinas. Y por otro lado, aumentan los niveles de las hormonas que favorecen la ingesta de grasa, como la galanina. Además, se duerme peor, con lo que se disparan también los niveles de la grelina, que es una hormona que da más apetito a las personas. También disminuye el metabolismo basal, o sea, el consumo de calorías. ¿Cuántas calorías quemamos estando en reposo? Eso al disminuir, pues ya cuando nos levantamos por la mañana, tenemos un hándicap, que es que hemos consumido menos calorías durmiendo de las que consumíamos antes. Por lo tanto, sabiendo todo esto, tenemos que extremar las precauciones en la nutrición y en el ejercicio físico, que son las únicas dos armas que tenemos para combatir este estado menopáusico.